Prepárate para ver un nuevo deck que tiene un sombrero nuevo Black Wings ha recibido soporte que ha hecho que cambie un poquito Ahora, gracias a las nuevas cartas de Black Wings, puede hacer cosas como esta El rival decide hacer invocación por Sincro, pero lo hace como eslabón de cadena 2 Así que Black Rose no explota ya que pierde timing Gale, subimos, Notung Ahora, Notung, La Luz Hacemos el daño, le bajamos el ataque Seguimos, vamos con todo No fuimos, pero nos llevamos a la victoria Bienvenido al deck profile Black Wings Yo soy Kar, Seferkar el suegra, para los Twitch y comenzamos Estas aves tienen un plumaje nuevo Aparentemente Realmente sabemos la estructura de como es Black Wings Por todo lo que hemos vivido con este deck a lo largo de Duelings Ha ido evolucionando, llegó a cierto punto En ese momento en el juego eran muy fuertes Fueron verfiados por la Vanlis Volvieron y ahora tienen a el bueno deck Kalut Esa es la carta nueva junto con El Sincro 6 Notung La Luz de Estrella Una cosa que es indiscutible es que los nombres de Black Wings son muy buenos Son de los mejores nombres que tienen las cartas de Yu-Gi-Oh! en general Pero bueno Mantenemos la estructura de Black Wings ¿Cómo lo hacemos? Pues vaya Aprovechamos nuestro Simun, el viento envenenado Bora a la lanza Para poder ayudarnos con El remolino oscuro Y añadirnos nuestros tuners Vaya, ya los conocemos Gale, el remolino Sephiroth va también para cumplir el propósito de añadirnos cosillas Mismo Chris Mantenemos la estructura que ya teníamos Solo podemos cambiar un par de cositas Para colocar el bueno de Kalut Y jugar colocando un Necroballe Apoyándonos en el bueno de Dragón Hada Antiguo Con eso tenemos una forma de generar control Con aquellos decks que vayan a hacer uso del cementerio Aprovechamos que llegó una nueva skill El viento negro hasta la cima Este skill nos permite Ahora un dragón de alas negras Tenerlo de gratis en el extra deck Y de esa manera tener el target Para nuestra trampa Igual no está nada mal Porque igual nos da montaña Entonces dejamos de usar La habilidad de Kaiba Para venir a otra habilidad de Kaiba Pero potenciada En fin Eso es todo lo que tenemos En cuanto a Black Wings No hay mucho más que hablar Es mejor ver cómo se comportó el deck Directamente en el Ranked Agradezco muchísimo Por la ayuda a Espeon Gracias Espeon Por ayudarme con la realización De este video Muchas, muchas gracias Vamos con las repes Vamos con la primera repetición Cuando nos vamos a enfrentar Contra Akiza Y ya sabemos Que está jugando Porque Akiza solo juega eso Últimamente Su deck Claramente de dragones Plantas Comenzamos Adelante Con Juro de Rosas Mira, mira, mira Dragón de la Rosa Manguito clásico Basal a la mano Ahora Basal Sube Un Z Triple Z El estilo Shiranui Tifón Quitamos el Enemy Controller Remolino Oscuro Nos quitó el Remolino Con el Tifón Pero tenemos a Simun El Viento Envenenado Que va a caer Y gracias a Remolino Oscuro Nos vamos a añadir Sephiroth Sephiroth Nos va a añadir Gale Podemos seguir jugando Gale el Remolino Bajamos Cae Raikiri Cae Orochi Raikiri Volamos dos El Basal se va a activar Revive Efecto Una copia De el Dragón Azul Seguimos jugando Vamos a subir Chidori Desde el Cementerio Vamos a hacer el cambiazo Mira, mira Que buena jugada Ahora tenemos Para golpear Golpeamos nuevamente Golpeamos otra vez OTK Para los Blackwing Vamos al siguiente Duelo Contra Oh no Kaito Racha de dos De ambos lados Cuidado Se activan Nuestra skill Tenemos la montaña Y adelante Galaxia Existe La canción Ya parece Más meme Que otra cosa Y bueno Sabemos que Galaxy va a enfocar Su primer turno En dejarnos el control Gracias al poderoso Número 90 Así que Vemos como Invoca Sube Número 90 Señor Fotónico Carta boca abajo Tenemos el turno Simón El viento envenenado Lo va a negar Niega Vamos a seguir Gale El remolino Efecto A mitad de ataque Lo vamos a Intentar Ahí Destruir Gracias a nuestra Hunt Trap Nos sirvió Kalut La sombra de luna Activamos nuestra Counter No Llegamos ese Mago de la galaxia Ahora Un tifoncito Ahí Que nos puede llegar A servir Para destruir La carta de equipo Golpeamos 2100 Galaxia Existe Galaxia 0 No Te destruimos Espio Antid el turno Y Lanza Prohibida Lo va a Salvar Mira 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 Galaxia 0 No Adiós Nos resuelve Y con eso Nos llevamos La victoria Por el momento Hemos dejado A esos dragones Llenos De plumas Gracias Juancho Por los chistes A alguien Le gustan Yo estoy seguro Que sí Vamos ahora Contra Un antídomín Vamos allá Tenki Warwolf Warwolf Mira 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 Control de vuelo Que nostalgia Me dan Los TG Serpiente De hélice Serpiente Mira Mira Guardián De las estrellas Esto es un poco Manguito clásico De TG Vaya Ya lo sabemos Va aquí Por alguna razón A Matrix Cosa rara Pero bueno Vamos allá Gale el remolino Lo vamos a bajar Subimos Raykiri Ahora Sephiroth la élite Lo levantamos Montaña Golpeamos Golpeamos Otra vez No pasa nada Porque Control de vuelo Por parte de él Y nosotros Tenemos Esto de aquí Un buen Tifón Para negar Una Tenki Mira 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 Fin Ahí está Tu fin Ahí está Nuestro dragón Y nuestra victoria Volvemos Enfrentándonos Contra otro Kaito Lanzamos la moneda Él está a punto De descender Nosotros vamos Primero Adelante Y se activa Nuestra habilidad Tenemos un campo De grapa Adelante Mira Piun Dragón Ad antiguo Volamos el campo Mil de vida Añadimos Necroballe Necroballe Con eso Ya dejamos Ese Kaito Pero bien Limitado Ahora Dos monstruos Suben a Shidori Shidori Golpea No hay nada más Si tiene cartas Para revivir Como está Necroballe No va a poder Hacer nada Golpeamos Pasan 3000 La lanza Solo era para Mitigar daño No puede hacer Nada más Ese Kaito No podía Quitarse Necroballe Y nos llevamos La victoria Vamos al siguiente Duelo Contra otro Kaito Hoy va de Kaitos El video Lanzamos la moneda Tenemos racha De dos Vamos primero Hoy si que van Un montón De Kaitos Vamos a hacer Exactamente La misma jugada Dragón Ad antiguo Lo destruimos Necroballe Ahí está Ahí está Pasamos Galaxia Existe Envía El dragón Doble Carta Boca abajo Vamos a tributarlo Sin un El viento Envenenado Libre de la luna Da un poco igual Porque tenemos Aún la normal Golpeamos 1700 Golpeamos 1600 Sigue Necroballe En el campo Y por eso Nos llevamos Otra victoria Grande Necroballe Blackwing Ahora para variarle Entre tantos Kaitos Estos Kaitos Me sacan Plumas verdes Vamos a enfrentarnos Contra Antinomy Mira nada más Bonito del campo Me gusta ese Playmas de fuego Control de vuelo Mira, mira, mira Que se viene TG Antonio Antonio Lo hubo Guardia de las estrellas Lobo Que venga el comisario Lobo Remolino oscuro El tifón Pero no importa Tenemos a Simún El viento Envenenado Nos da otro Remolino Seguimos jugando Mira nada más Tenemos a El bueno de Kalut El rival Decide hacer Invocación por Sincro Pero lo hace Como eslabón De cadena 2 Así que Black Rose No explota Ya que pierde Timing Gale Subimos Notung Ahora Notung La luz Hacemos el daño Le bajamos el ataque Seguimos Vamos con todo No fuimos Pero nos llevamos A la victoria Y para finalizar Y para finalizar el video Nos vamos a enfrentar Contra Kai Venieras Yujimuto Lanzamos la moneda Vamos Segundos No tenemos Racha Ni él Pero Tenemos un Playmat Que está bien Chingón Vamos Mira nada más Spellbooks Oh no Mira como me hace Liru Y deja una carta Boca abajo Nosotros vamos a jugar Remolino oscuro Remolino De remolinos Va la vida Porque tenemos 3 en el campo Ahora Efecto 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 No efecto Karma El karma Hace que no podamos Buscar Pero Efecto 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 Gracias al bono De calut Podemos añadirnos Y jugar Un montón De gales El remolino Y orosh Adelante Kai Seguimos Golpeamos 1500 Golpeamos de nuevo 1500 1600 Nos caen 1000 Perdemos un remolino No hay problema Porque igual nos llevamos La victoria Contra ese mago oscuro Que estaba bien brinqueado A ver En general El deck Blackwing Es un deck Que no ha cambiado mucho Como estaba antes La estructura se mantiene igual La jugabilidad se mantiene igual Tiene una handtrap Que puede llegar a servir En algunas situaciones Como vimos ahora Contra Galaxy Y Está bien Que les hayan dado Un synchro Que Hace Algo Decente Pero No es lo más óptimo Vaya el synchro 6 Y Kalut No vienen a cambiar Como se juega Blackwing Blackwing Ya está bastante bien posicionado Como está actualmente Y el problema que tiene Blackwing Es que tiene Muchos 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 Problemas Al momento de enfrentarse A Decks Que ya están En el competitivo actual La fuerza que tienen Los decks nuevos Pues Le cuesta mucho A Blackwing Pasarlo por encima Entonces Sabemos que Si hubiese llegado Un synchro Que ejerciese control Que Vaya Fuese un mastodonte Como el synchro 8 Que tienen Me parece Que tiene un brazo cañón O el synchro 10 No recuerdo Ese synchro es una bestia Lo hubieras dado Ese synchro A este deck Y este video hubiera sido Totalmente distinto Pero pues Como no Están los recursos Actualmente Tiene sus inconvenientes Libro de la luna Le juega muy en contra A Blackwing No puede llegar A tener Matches favorables Si va primero Porque no puede hacer Control sobre el rival Más allá De lo que puede hacer Necroballe Entonces Siendo sincero No veo a Blackwing En el meta Como mucho Un deck Fuerte Un memingo Potente Y caro Y ya Sufren de karma De canadia De esclusa Del libro Algo que les interrumpa Su invocación normal Pues lo va a liquidar Y luego Para colmo Si van primero Eso Te dejan un necroballe Gracias al dragón Pero si tienes un tifoncito Ya lo limpiaste De hecho Hay ciertos galaxy Que pueden llegar A quitarse necroballes Y lo juegan muy bien Entonces Por lo mismo Es que creo que al deck Aún le falta Más soporte Para volver a la gloria Que tenía antes Esa es mi opinión Al menos por ahora Sobre Blackwing Agradezco de nuevo A Espeon Por ayudarme Con la realización De este video Al Juancho Y a Basil Por sus buenos chistes Este video Fue grabado en vivo Con esta gente Que está aquí Del chat De la plataforma morada Y nos vemos En un futuro directo Un futuro video Hasta la próxima Adiós